y empezamos de lleno ya con toda la información en telediario al amanecer mire usted capturados con 10 paquetes de marihuana es la información que se está teniendo ahora mismo en acciones de prevención los policías de la subdirección general de análisis de información antinarcótica han realizado directamente pues en el kilómetro 68.3 jurisdicción de Escuintla se reporta la presión de Edgar N de 50 años de edad de hecho en el baúl de su automóvil con placas P794 de ZV según llevaba mencionaban 10 paquetes con marihuana con un peso aproximado 23.9 libras lo que tenemos en estos momentos en pantalla esto tiene un avalúo de varios miles de quetzales la droga fue embalada y trasladada a las bodegas de las autoridades se menciona también otro punto que Roberto N tiene 7 meses de haber salido de prisión por el delito de asesinato esta persona se dirigía a la frontera de México de la frontera de México hacia la ciudad Guatemala aquí tenemos el momento justo de la presión de este hombre que hace pues pocos meses salió de cárcel y ahora mismo tendrá que regresar por este otro delito y ahora mismo tendrá que regresar por este otro punto de la presión de la frontera de México